¿Qué es el Estado de México? Y donde hay una cultura priista verdaderamente asquerosa, denigrante. Una capital como Toluca, que se sostiene por una gran burocracia, tanto de la universidad pública como del gobierno, pues no puede generar un cambio real porque ellos están besándole los huevos a todos los tlatoanis que tienen arriba. Esto genera muchos problemas sociales en todos los lugares del Estado de México. ¿Por qué? Porque la discriminación sigue, a la gente se le trata como si fueran vacas, nada más hay que darse cuenta, nada más visitando la ciudad de Toluca, el crucero de la avenida Las Torres con Pino Suárez, para que te des cuenta cómo hay un desprecio sobre las personas, cómo los camiones se amontonan, se avientan. Hay policías que están revisando a la gente en la calle sin órdenes judiciales porque se van a subir un camión. No hay instalaciones, ¿no? Todo es muy mugroso, todo muy sucio. La gente no respeta los semáforos, por ejemplo, en Toluca. Se pasa todo lo que es la luz roja, se avientan. Acuérdense de este güey del Lord Rolls Royce, o no sé cómo se le llamó este individuo, que tiene un comportamiento nefasto. Ese es un comportamiento generalizado de todos estos burócratas, ¿no? Que además tienen una cultura pasivo-agresiva en donde, si tú les dices las verdades y exiges tus derechos, ellos te dicen que eres una persona agresiva, que eres una persona conflictiva. Ese es el Estado de México con su capital. Pero de ahí si nos movemos, por ejemplo, a ver otros espacios de otros lugares, pues yo nada más les quiero decir que hay municipios que fueron resultado de las invasiones. Yo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo cuando yo era niño, que, por ejemplo, uno salía de la Ciudad de México a Puebla y pasabas por el Valle de Chalco y no había nada. Y de pronto un día empezó a haber casitas, casitas de palitos, invasiones, lonas, y de pronto empezaron a colocar palos, ¿no? Así grandes, con cables, ¿no? Y empezaron a pasarse la luz. Yo me acordé mucho de cuando visité en aquellos tiempos también Belice, que era un poco así. Y de pronto Chalco se convierte en un municipio que Salinas de Gortari lo hace solidaridad. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué pasa? Son favores. Las invasiones tienen que ver con los favores políticos. La que la gente se pueda apropiar de territorio tiene que ver con una política que está generalmente auspiciada particularmente por el PRI, que son los principales invasores de todos lados. Bueno, pero resulta que esta población, pues por eso, pues mama al PRI. Porque son parte de las chingaderas, son parte de la corrupción. ¿Cómo vas a eliminar un voto duro de toda esta población que tiene una casa? Porque pues son unas ratas. Es obvio, es obvio que no podrías conseguir ese votante. Porque pues están como hipotecados, ¿no? Hipotecados de la razón, hipotecados de sus decisiones. Y de ahí te vas, ¿no? A los guanabís, por ejemplo, que tenemos que... Creen que por votar por el pan en el área de Naucalpan y todo esto, pues ya si votan por el pan son cookies, ¿no? Son súper nice, son súper chidos, son gente bien. No, qué mano, son gente bien pendeja. ¿Cómo es posible que no se percaten todos los males que tienen en el Estado de México y que les afecta a ellos? Pero algo más les quiero decir, el Estado de México es una mamada y el asunto que dice que su gran desarrollo. Viven y maman de la capital. Del Estado de México baja mucha gente a trabajar a la Ciudad de México. Obtienen muchos beneficios de la política cultural de la ciudad y también de las políticas sociales. Entonces, la Ciudad de México está sosteniendo al Estado de México. Mucha de la contaminación viene del Estado de México, pero los noticieros dicen, es la Ciudad de México. No, putas, mamen con eso, ya estamos hasta la madre. La única manera de cambiar estas cosas es transformando al Estado de México en un Estado que de verdad sea autónomo, que tenga esa soberanía que debe tener un Estado, con un gobierno fuerte, que no esté de achichincle de presidencia. Y en donde los gobernadores estén del lado de la gente. Cambiar la cultura en el Estado de México es lo más importante. El próximo año hay mucha gente, muchos mexiquenses, que sí se percatan de cómo los están utilizando. No es posible que tú llegues a ver que levantan puentes y les pongan nombres de exgobernadores del PRI y ya se sienten acá de la élite gobernante, ¿no? Entonces el otro día pasé y vi un puente que decía, este puente Pichardo Pagasa. ¡Vá, cala, qué asco! Además, pinche viejo feo, hijo, rata desgraciada y esquina un puente el cabrón. No puede ser. Entonces, en el Estado de México han pasado aberraciones brutales y sigue habiendo mucha inseguridad y sigue habiendo mucha pobreza y mucha discriminación. El Estado de México tiene una población altamente crítica que todavía no se encuentran los unos con los otros. Yo sé que hay mucho malestar. El problema está que tienen que empezarse a comunicar con sus vecinos, con sus familiares, y tienen que romper la estructura del Tlatoani que tienen ahí metida. Particularmente al Valle de Toluca. Les digo, bueno, pues ya estuvo bueno, ¿no? De su simbolito este de Toluca, que es el dios Tolo, el dios de los agachados. ¿No está así el dios Tolo, agachadito? Sí, bueno, a los aztecas no les costó ningún trabajo poder someter al Valle de Toluca. ¿Ese es su destino? ¿El destino del dios Tolo? ¿Ese es el destino del Estado de México? La verdad me parecería bastante vergonzoso que pasara eso. Imaginen ustedes que van a construir una bodega horrera en un sitio arqueológico en Valle de Bravo. ¿Y quién se opone? Ya metieron todo el sistema de iluminación en las pirámides de Teotihuacán. ¿Y qué pasó con las protestas sociales? ¿Qué pasa en el Estado de México? Hay un profundo viaje que se tiene que desarrollar ahí para entender que ya es hora de que esto cambie. ¿Y cómo cambiarlo? Va a ser también un gran trabajo que va a tener que organizar una promotora de la soberanía nacional, que es Delfina Gómez, en el Estado de México, por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. A todos los mexiquenses que ya están hasta la madre de que siempre los traten mal en las oficinas, que siempre haya un sojuzgamiento para ustedes, que siempre les digan que son conflictivos, que ustedes son personas malas y agresivas. Les decimos algo, los comprendemos y necesitamos que se integren a la gran caída de lo que va a ser el prismo mexiquense. Les encargo muchísimo. Vamos a trabajar mucho más sobre el tema del Estado de México. Pero para empezar les digo, no queremos al Dios Tolo. Gracias. 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 Gracias.